¿Qué fue lo que pasó? Oye, nosotros pasamos a la página de la fiscalía y quedamos en acuerdo, y nos quise entregarme el niño y el marido mío se defendió porque él entró a palo, se defendió Porque yo sentía que ustedes llevaron mucha gente al tribunal Mentira, nosotros no llevamos gente, nada más fue el hermano de él y yo y el esposo mío, nada más él fue para acompañarme, yo estoy embarazada y él me acompañó para que no me mareen en el camino Él se estaba llamando a una cuñada ¿Y el pleito por qué fue entonces? No fue por nada, el pleito no cayó hasta atrás ¿Y es verdad que tú ya has dicho que iba a matar el niño? Yo lo dije, pero fue por madres desesperadas Madres que necesitaba que él me agolpeaba y me daba embarazada de mi hija y lo dije por desesperación ¿Qué decirle a esta familia ahora mismo? Yo no lo quiero decirles, que lo excusen, que lo dicen de gente propia Yo lo sé, era mi esposo ¿Qué tiempo duraron ustedes juntos? Duramos un año casi juntos ¿Cómo fue ese año que tú tuviste con él? A marcaso, a torturo ¿Te daba golpe a él? Claro, la mamá de él era la única que me defendía ¿Qué tú tenías que decir entonces? ¿Qué tú le dirías? Que me perdonen por todo Yo no lo quise hacer Que no fui yo que lo hice pues Pero que me perdonen Yo sé que el papá de mi hijo me duele mucho también Porque yo lo amé, de verdad yo lo quise Pero me duele mucho ¿Tú dices que qué tiempo duraste con él? Un año y pico Ok, ¿cuál es el nombre tuyo? Ana Cabeca ¿Qué fue lo que pasó verdaderamente? Yo me estaba defendiendo Eso era lo único Yo me estaba defendiendo ¿Y qué fue entonces? ¿Qué problema? ¿Tú tenías problemas con él? No ¿Dónde tú estabas cuando pasó esto? Porque ellos dicen que supuestamente que fueron a Al tribunal y tú lo seguiste hasta el tribunal ¿Es cierto que tú trataste de evitar este pleito, hermano? ¿Qué tú le dirías ahora mismo a los familiares de ese muerto? Tienes la oportunidad de decirle lo que tú quieras ¿Qué tú le dirías?